Leo, qué difícil abstraerse toda esta locura. Contame qué estás sintiendo después de estar en otra final. No, muchas cosas, la verdad que pasan muchas cosas por la cabeza. Muy emocionante ver todo esto. Como dijimos al principio, ver a esta gente, la familia. Durante todo el Mundial fue algo increíble lo que vivimos. Y bueno, vamos a jugar el último partido que era lo que queríamos. Empataste el récord de Mataus como el jugador de los más partidos en la Copa del Mundo. Superaste a Gaby Batituta como máximo goleador de la selección argentina. ¿Es tu mejor Mundial? La verdad que como dije al principio, hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto. Estoy disfrutando muchísimo de que llegamos a este Mundial. Más allá de que nos tocó empezar perdiendo, como dijimos en su momento. Estábamos confiados en este grupo, lo iba a sacar adelante. Le pedimos a la gente que confíe porque sabíamos lo que somos. Y este grupo es una locura. Y bueno, lo hicimos, lo hicimos. Vamos a jugar una final más. Una vez más, Argentina está en una final del mundo. Y bueno, a disfrutar de todo esto. ¿En quién te acordás en este momento? Mi familia, obviamente. Mi familia. Como siempre digo, es lo máximo para mí, lo más importante. La que me acompañó siempre. Hemos pasado dura, hemos pasado muy buena. Hoy nos toca vivir otra vez una espectacular. Así que disfrutándolo con ellos y con toda esta gente. Y la gente que está en Argentina, que no tengo duda que va a ser una locura también. Felicitaciones, Leo. Muchas gracias. Hasta la próxima.